Amor Cuando nacen amores no hay nada en la vida que sea más bonito Te sientes querido, te pasan los días volando bajito, amar es tan lindo Cuando nacen amores te pones loñito y hasta te comportas como un muchachito Como quinceañera que amor no ha tenido, amar es tan lindo Cuando nacen amores te pasan las horas, te pasan los días, todo es alegría Amar es tu credo, ya no existe pero amar es tan lindo si tú lo vivieras Cuando nacen amores es cuando descubres que amar es bonito y es un regalito que Dios nos ha enviado Lo dulce y lo amargo, amar es tan lindo Cuando nacen amores te pasan las horas, te pasan los días, todo es alegría Amar es tu credo, ya no existe pero amar es tan lindo Cuando nacen amores te pasan las horas, te pasan los días, todo es alegría Amar es tu credo, ya no existe pero amar es tan lindo si tú lo vivieras Amar es tu credo, ya no existe pero amar es tan lindo si tú lo vivieras Son arriba, en el brazo, en el brazo, en el brazo, en el brazo Bueno, con que enamoras, te pasan las horas Te pasan los días, todo es alegría Amar es tu credo, ya no existe pero Amar es tan lindo, si tú lo vivieras Huelgas bajito, te pones moñito Es un regalito, amar es bonito Caminas sin prisa, todo lo que da risa Sientes alegría, de noche y de día Si tú lo vivieras Yeah